La Sociedad Española de Zapala, con un importante marco de público, presentó en la tarde-noche de ayer, miércoles 31 de mayo, el proyecto de la Academia y la Orquesta Sinfónica. Y este show buscó dar el puntapié inicial justamente para la conformación de la Academia y las clases de música comenzarán a darse a partir del próximo 2 de junio. Así que las inscripciones están abiertas, si estás interesado en recibir estas clases, en capacitarte en este lugar, podés acercarte a Italia 759, donde se van a desarrollar las actividades. Estuvieron presentes en este show la Orquesta Sinfónica de la localidad de Loncopue, Fénix de la Slaja y Bills de Mariano Moreno. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por venir a este nuevo emprendimiento de la Sociedad Española. Realmente muy contentos por toda la gente que ha venido. Esto nos alienta un poco a seguir haciendo algo por la ciudad y devolverle algo de todo lo que nos da. La idea es un poco poder traer a los chicos a que vengan, tengan un lugar para poder aprender música y todas las demás cosas. Lo tenemos acá al amigo Fetico, que va a ser el maestro de música y todas estas cosas. Así que muy contentos por poder hacer esto algo y brindarle a Zapala algo de lo que realmente nos da. Así que está Betina, que es la encargada un poco de todo este proyecto. Y bueno, yo le voy a pasar a ella para que le cueste un poquito también cómo es esto. Y bueno, así en un día de escuchar música nos encontramos con Fetico, presentó el proyecto y nos encantó la posibilidad de dar vida a esto. Así que bueno, les agradecemos muchísimo que estén acá, que nos acompañen, que nos acompañen a soñar, a escuchar buena música, a contener a los chicos, a que este sea un espacio sin edades. Así que muchas gracias y Fetico, comencemos. Muchas gracias a todos por estar presentes, a la señorita Intendenta Municipal, algunos concejales, autoridades y bueno, pueblo en general. Amigos, por supuesto. Así que bueno, es un gusto estar trabajando junto con Betina, con Miguel. Y bueno, este es un edificio, yo que soy nacido y creado en Zapala, la antigua Casa Eliber, es un edificio casi histórico de Zapala. Y bueno, poder poner en funcionamiento un centro cultural en este lugar, bueno, la verdad que es una idea muy linda. Y bueno, nada más, gracias a todos los compañeros. Así que muchas gracias. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Adalberto Rosales, pero lo que les debo me dicen petisco. Así que no, un gusto que estén acá, muchísimas gracias. Agradecerles las autoridades, señor Intendenta, señorita, concejales, amigos músicos que veo por acá que están llegando, Chelito, bueno, si los voy a nombrar a todos, voy a estar toda la noche. Gracias, Carlito, Rulo, por venir, y principalmente a la familia y a los chicos que están ingresando. Agradecerles en este momento al director de Cultura de la Municipalidad de La Uncopue, que hace posible que hoy esté la banda de Panto Pudiní, fusionada con la Academia Fénix de Las Lajas. Muchas gracias por estar, por acompañarnos, por hacer que los chicos una vez más puedan mostrar lo que les gusta. Recién hablaron de un proyecto que yo presenté. Si bien, era una actuación que hicimos en Radio Nacional, en la cual estamos muy agradecidos que nos hayan abierto las puertas, porque por primera vez estuvimos en una actuación con los chicos, con amigos, profesores, y bueno, se dio la oportunidad de que la gente de acá de la Comisión, de lo que es la Sociedad Española, hicieran café y en la cultura. Yo sé que Zapala tiene muchísimos músicos, muy buenos músicos. Y este proyecto apunta principalmente a que esos músicos, que nosotros vamos a necesitar en esta ciudad, que nos den su apoyo, porque queremos que los niños que hoy están presentes y que por eso nos están escuchando, puedan ser un músico más como todos los que estoy viviendo en este momento. La verdad que yo estoy orgulloso de que Zapala tenga la calidad de personas y músicos que hay, pero tenemos que formar más. Nosotros nos estamos poniendo viejos, entonces hay que formar más músicos. Yo, en este proyecto, digo yo, que voy a Abumar, con un colega, un amigo, Camilo, hace años que venimos trabajando juntos, también en Ocopue, y me dijo, no hay problema, vamos a darle para el enlace con este tema de la música de Zapala. Y bueno, ¿qué hice? Convoqué a un par de conocidos, tengo a mi sobrino, Juan José Venera, y el Chinito Centeno, Chinito, porque no me acuerdo cómo se llamó, hace muchísimos años que lo conocemos, y obviamente ustedes también lo deben conocer, muy buenos músicos, nuestra primera etapa va a ser así, espero que en la próxima reunión que ustedes puedan venir musicalmente, todo esto te llena en profesores, al alcance de cualquier chico o cualquier joven adulto de la ciudad de Zapala. Así que este proyecto que hoy nace, va a estar integrado por chicos de la Municipalidad de Ocopue, de la Banda Infanto Juvenil, por jóvenes, niños de la Banda, perdón, de la Academia Fénix, de Las Lajas, por profesores que son de Gazapala, que son de Las Lajas, que son de Moreno, también van a integrar, y vamos a dar inicio a esto, para que el día viernes, el día viernes, mañana, pasó menos, comencemos con las clases, yo después voy a invitar que ustedes recuerdan las instalaciones, tiene una comodidad fantástica, ustedes no se imaginan lo que es, y nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad que nos da la sociedad española. Así que sin muchas palabras, les quiero pasar la voz acá a mi amigo. Muchísimas gracias por estar, desde ya son bienvenidos. Sin muchas palabras, Lince. Bueno, un gusto, la verdad, poder estar acá, comenzando, mostrando a lo que nosotros apuntamos, de alguna manera, que es, esto sería como el producto final, ¿no? Lo que van a hacer los chicos, a continuación, de nuestro proyecto. Como dice Petico, poder tenerse nuevos profesores, acá en Andes, para poder brindar más instrumentos, es lo que nosotros teníamos a mano, es lo que podíamos brindar, junto con los otros profesores. Entonces, entendemos que la música se hace desde chiquitos, estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros somos seres musicales, entonces entendemos que desde chicos podemos empezar por este camino, a transitar este camino de la música. ¿Cómo se empieza a transitar? Nosotros tocando o insertándonos en un conjunto instrumental desde que tenemos el instrumento de la mano. Si yo aprendí a tocar una nota o dos en un determinado tiempo, ya puedo formar parte de este grupo. Por eso hay niños de muy baja edad y contamos también con ya músicos un poco más experimentados que van a merecer lo que los chicos también aportan. Por eso es muy importante tocar desde el primer momento en un conjunto instrumental. Por eso nosotros queremos hacer hincapié que esto no va a ser como un conservatorio donde yo voy, doy mi clase y me voy a mi casa, sino más bien el objetivo final es poder conformar un conjunto instrumental de una orquesta simpólica. Entonces a eso es de lo que nosotros nos aportamos. El chico que puede aprender acá, le damos los medios, las herramientas, y utilizar a todos sus compañeros estudiantes y profesores para poder hacer música y sentirse pleno en su formación. No solamente sería el estudiante. Bueno, no me quiero extender más. Quiero pasar un poquito con el compañero, con esa rada, Saúl, el chiquito. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, siendo mi primera vez como profesor, ¿me escuchan? ¿Se escuchan? ¿Sí? Bueno. ¿Eh? ¿Qué más lo quiso yo? Sí, el sonidista está allá, el sonidista invisible. Bueno, que sería yo en este momento. Bueno, darles gracias a ustedes por estar acá, por darles la bienvenida desde allá. Gracias a Périco por contar conmigo, confiar en mí y darme esta posibilidad que para mí es algo hermoso poder dar clases y ayudar a todo que se acerque y crecer y disfrutar mi instrumento y también poder ayudarlo en una orquesta. y que vaya creciendo musicalmente y personalmente en todo sentido de ayudar siempre y acompañar. Desde ya, muchas gracias a todos. Esperamos muchos alumnos aquí y muchos más profesores y que haya mucha música por lo que quieran. Así que muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches y bienvenidos. Bueno, y por último le vamos a dar la palabra a Juan Petén que de paso teniendo así una sorpresa. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Ya se dijo todo, no me queda nada más que agradecer a Petico, agradecer a Camilo por haber confiado en mí en este proyecto que es un proyecto muy lindo. y ya van a escucharlo a los niños tocar, que tocan muy bien. Así que espero de que de que este proyecto se llene de alumnos, de que se llene de música. Es un espacio muy lindo. Así que a disfrutarlo y a aprovechar que podemos tener un lugar como este. También quiero agradecer un montón de personas que conozco yo acá en Zapala que hoy vinieron. Personas especiales para mí, eso está mi hermano, José Luis. También quiero agradecer a una persona que me acompaña siempre cuando yo estoy con mis proyectos personales, ahora en un proyecto nuevo, al señor Luis Cabas, quien también dio un putapié inicial a un proyecto personal mío, un conservatorio, una academia de música, que también la van a escuchar esta noche hoy. Así que, desde ya, muchas gracias a todos y gracias a todas las personas especiales. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!